Este es el reporte de noticias de Confidencial del miércoles 31 de enero. Nestlé, la multinacional suiza, anunció en un comunicado su decisión de cerrar sus operaciones de producción de leche en Nicaragua y trasladarla a otras fábricas de la compañía en América Latina. El cierre de operaciones de Prolaxa S.A. ubicadas en la ciudad de Matagalpa representa el segundo golpe para la industria láctea nicaragüense en tres meses, luego que el 27 de octubre de 2023 se conociera que Lala S.A. había decidido vender sus acciones y salir del país. El anuncio se encadena con los de otras empresas extranjeras que en su momento también decidieron irse del país como Batca, Astro Cartón, New Holland y Avena Cuáquer. La guatemalteca Tomsa también cerró operaciones, pero fue luego que le confiscaran sus propiedades. En una carta firmada por el presidente y gerente general de Nestlé Centroamérica, Juan Gabriel Reyes, se asegura que Nestlé ha tomado la decisión de cancelar las operaciones de Prolaxa S.A. y derivarla a otras fábricas de la compañía en América Latina. Esta cesará operaciones de manera paulatina en los siguientes meses, aunque Nestlé Nicaragua mantendrá su presencia comercial en el país, manejando el centro de distribución de otras marcas como Magui, Nido, Nestlé, Presto, entre otras marcas. Si bien Reyes aseguró en su carta que esta decisión obedece exclusivamente a circunstancias externas a la operación local, Confidencial habló con un industrial nicaragüense y con un productor lácteo costarricense, quienes pusieron en duda la tesis de las razones externas. Lea el análisis en Confidencial.digital. Las previsiones oficiales de que el PIB del país crezca 4% este 2024 se basan parcialmente en el desempeño de la construcción. Según el presidente del Banco Central de Nicaragua, Ovidio Reyes, este es un sector muy importante que mostró repunte durante el último semestre de 2023, creciendo a tasas de más del 20%, desempeño que esperan ver reforzado este 2024. Sin embargo, a pesar del crecimiento en este sector, la generación de empleos en este no reflejan aumentos significativos. Por otra parte, empresarios se quejan de coimas, colaboración partidaria y favoritismo a los allegados del régimen en la asignación de obras públicas, que este año el Presupuesto General de la República le asignó casi 14.000 millones de córdobas para el Ministerio de Transporte e Infraestructura. Y el Plan de Inversión Pública cuenta con una partida estimada en más de 22.500 millones de Córdobas, para una treintena larga de proyectos respaldados fundamentalmente por los préstamos aprobados por el Banco Centroamericano de Integración Económica. Lea el análisis completo en nuestra sección de Economía en Confidencial.digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!